Bueno, vamos a aprovechar que hemos encontrado un tipo de... ¿cómo se llaman cancelas? Bueno, una valla. Una valla con un toque diferente que vamos a aprovechar para hacer una clase teórico-práctica. Exactamente. Entonces aquí la profesora Teresa os va a enseñar, ahí profesora Teresa, os va a enseñar cómo se hace el tema. ¿Qué inconveniente pueda tener esta simple valla? Pues nada, que tú dices, pues se abre así. Y claro, que se tendría que abrir. Es que no se abre. No se abre, ¿no? Y dices, ¿cuál es el truqui? Pues es que mirad qué sistema. A ver. Ojo ahí. A ver, repitamos, repitamos. La valla se la encuentras así. Y vamos a acercarnos al tema. Y no se puede. Entonces tiene un seguro. Para que no la abra la vaca misma. Y ahí estamos. Y podemos pasar sin problemas. Y nada, cerramos. Porque hay que dejar las vallas como las hemos encontrado en el monte. Gracias. Gracias.